Pero, ¿qué opina ese señor? Que al fin y al cabo va a ser el que va a plantear el partido, el que va a poner el equipo titular y el que, obviamente, quiere los tres puntos, quiere la victoria. Veamos. Ya los conocemos, estuvimos ahí en Croacia, jugamos contra ellos. Pero este sábado va a ser un partido diferente porque ellos se quedaron con 10 hombres, faltando 70 minutos. Para mí, un equipo bastante, mucha dinámica, tiene mucha velocidad, los laterales se incorporan bien al ataque, la transición de ellos de defensiva a ofensiva es rápida. Y más que todo, tácticamente, un equipo muy bien trabajado. Pueden haber variantes cuando es respecto a los jugadores que ponen o juegan. Pero, básicamente, ellos tienen un sistema de juego que los respetan bastante. Y es, a veces, con línea de tres que se convierte en línea de cinco. Eso no ha cambiado mucho. Pero sí, creo que, más que todo, la transición de cuando ellos están defendiendo, por ejemplo, y de repente ganan la pelota en el medio campo, entonces ahí es donde salen ellos con cinco o seis jugadores al ataque. Entonces, es un equipo que hay que tener cuidado con eso. Yo creo que para los dos es beneficioso porque se conocen, pero cada partido es diferente. Yo creo que a nosotros, en Croacia, nos faltó encarar más en el uno contra uno. Nos descuidamos en el, básicamente, el contragolpe que nos hacen el gol ellos. Pero eso no deja de ser que va a ser un partido diferente. La verdad que, y para nosotros es importante, en el sentido de que, no porque los conozcamos, simplemente tenemos un reto, te lo voy a decir ya honestamente, un reto como equipo. Individualmente, nuestros jugadores nos venimos con un sabor de ese partido, Croacia, que no hicimos lo suficiente que podíamos haber hecho. Y hoy tenemos la oportunidad de poder enfrentarlos otra vez. Para mí, por ejemplo, lo importante para mí es que nuestros jugadores tengan este roce internacional de partidos difíciles, con jugadores de alta calidad. Eso es lo que nos va a hacer crecer. Y por eso es que esta Copa de Oro ha sido importante en el crecimiento individual y colectivo de nosotros. Y te digo, sigo diciendo, tenemos etapas todavía que tenemos que mejorar en nuestro fútbol, pero poco a poco nos vamos adaptando. Y también estoy viendo otros jugadores que están, más que todo, subiendo su nivel igual. Y eso nos va a ayudar. Siempre es importante, por ejemplo, en el último tercio, que nosotros podamos concretar, que nosotros podamos crear jugadas de gol, ¿viste? Porque eso te ayuda, te da confianza. Y defensivamente, la velocidad de ellos no la puedes parar. Lo que sí puedes parar, más que todo eso, en la posición donde te encontrás cuando estás atacando. Que sea mínimo el espacio que se deja para que ellos no puedan salir en velocidad con espacio grande.